Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Orán Faro Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. Mira lo fácil que es. Si no lo puedes hacer, imprime, descarga y disfruta. Mi nombre es Orán Faro Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. Mi nombre es Orán Faro Arredondo. Mi nombre es Orán Faro Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. Mi nombre es Orán Faro Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!